Ahí están saliendo los camarones, este es el papá de todos. ¡Tanta bendición! ¡Au! ¡Aca llegó nomás! ¡Si hay otro acá! ¡Mira Chicho! ¡Mira! ¡Mira! Miren amigos, es el camarón Camanejo. ¡Hola! ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a un nuevo video más de aquí de Somigo Echepedro. En esta oportunidad me encuentro en el río de Camaná. Este va a ser un poco diferente, ¿sabes por qué? Estamos en un lugarcito, en un trecho, donde no hay agua. Y miren los camarones que estamos pescando. Solamente por este trecho por acá, si no hay agua. Ahí está el agua. Pero el detalle es que en esta parte se ha secado el agua. Y eso nosotros aprovechamos. Bueno, nosotros habíamos visto las garzas, ¿no? Sí, comiendo. Había un montón de garzas aquí comiendo los camarones. Nosotros estamos de pasada, vimos ese espectáculo. Entonces nos acercamos y miren con las sorpresas que nos dimos. Y así que, cómo no, grabar esta oportunidad, esta bonita experiencia y compartirlo con ustedes. Espero que les guste y vamos a seguir volteando las piedras para poder encontrar nuestro camarones. Para ver cuál piedra. Esa es la gran, la gran. Acá hay una. Miren. 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 Ahí. Estamos, también estamos intentando rescatar los más pequeños que se pueda. Para luego botar allá al agua, miren. Por ejemplo, estos pequeños los vamos a intentar devolver. Pues estamos rescatando casi todos y seleccionando los más grandes para llevar a la casa. Miren. 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 Vamos a intentar voltear las piedras más grandes. Miren. 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 Solo en una piedra volteada. Solo en una piedra. Y lo que no saben es que ya tenemos un balde de estos ya juntado. Allá va para atras. Este va para pedra. Ahora estamos ajustando. A ver otras que más o menos cuál yo lo puedo y... A ver. A ver. A ver si tienes suerte. ¿Cuál es el truco? Este. Este. A ver. Ahí está. Miren. Miren, miren, que ya no nos esta pasando Miren, miren, miren Miren, miren, miren Miren, miren, miren Hay que tener buen ojo para mirar nomas Si, estos camarones Miren, por acá más la hay, miren Miren Miren, ya voy a mirar Miren, otro Miren, miren Acá, acabo de ver uno, acá esta la colita Vamos a voltear la tierra, miren De seguro que voy a ver más Miren, miren, acá hay cerca de la camarada Miren, miren, miren Miren, 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 miren Miren, 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 miren No va a agarrar el bigote Del bigote, del bigote Ahí está No sólo hay hijos, está con sus compañeras Ver, ve, una... una... la parejita De comisión Miren, no son de esas, no más Hay más Miren Ahí se cayó, no? Ahí se cayó ¿Ves? Su color mira Yotito es Yotito Así en toda esta parte Está allí Acá hay uno mira Yo sigo volteando las piedras Yo sigo encontrando el camarón Sigo volteando Yo sigo volteando De verdad en cada piedra que estoy volteando Si volteo acá Un ejemplo, volteo a este lado y encontré uno De repente los amigos nos dicen No me creen Otro acá Están enterrando camarones Otro por acá No estamos enterrando señores, estamos chiruando Los camarones, estamos recogiendo ahí Ahora le vamos recogiendo aquí, aquí Mira, como ven Ni siquiera le hemos tocado Si le tocaríamos estaría así todo volteado A ver Ahí Ahí Es que ahora vamos por ahí Miren ahí también Otro Y ni siquiera hay agua esa señora Jajaja ¿Lo ven? ¿Lo pueden ver? Sí Lo van a agarrar otra vez del Del Jajaja Miren Así de simple está para pescar los camarones Otro Mira acá Rambo, ven para acá Chico, van a los camarones ¿Dónde está Rambo? ¿Dónde está Rambo? Miren, miren, miren Pongo una mano todavía Ya se llenó la mano ya Se llenó la mano No te falté Ufff 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 El segundo se la pide No puedes, no puedes comer los Ahí también Miren un ratito, no me había trote Solo un ratito, mira acá Un puñadito Rambo, lo que te perdiste Rambo, lo que te perdiste Estoy con los mariscos Yo acá con los camarones Con los camarones Los chapudos Los chapudos Uy, más camarones Harto camarones, señores Camarones capanejos, señores Ahí están saliendo los camarones Ahí estamos, señores Seguimos pescando los camarones Ya tenemos ya casi lleno el balde Creo que unos Unos Tres Cinco metros más Llenamos el balde Este es el amigo Edward Como ven ya toda la piedra de esta parte Está casi volteada ya Es porque hemos estado buscando Y sigue habiendo camarones Sigue habiendo, señores, la verdad Incluso Hemos pasado y hemos dejado camarones Ahí han quedado camarones Quizás algunos En el comentario van a decir No, pero Estás llevando a los chiquitos No, señores Estamos llevando todo Igual Si se quedan igual Su destino ya es morir acá Porque no hay agua, señores Así que Estamos intentando Pescar lo que podamos Y seleccionar luego Lo pequeño De volver al agua Así que Ten en cuenta, señores Mira, mira, mira ¡Ahí acá hay otro! 쉬me, Kayla Estás маленьco Hasta lo que ya escuché Chichiints No hay agua Ótale, luego Panas Ahí Ahí. Ahí hay otro Aquí contraron Uno Uno Ogringa Y ya otro Chusco No todos los días es esto. Normalmente los pesca los camarones en agua a la cintura, a la rodilla, pero acá lo estamos pescando, mira, ni siquiera nos estamos mojando aquí. Ni siquiera hay agua, miren como lo ven. Esto es increíble. Ahí está, macho ese. Se va para el chupo, para el ceviche, no sé, para lo que venga señores. Vean, chequen el camarón. Vamos a ir a donde está la capachita, la otra malla. Chequen, miren, si se dan cuenta, mira, acá el amigo Eor está chirruando, en esta parte. Y si me pongo a observar bien, y les voy a enfocar con la cámara, miren, miren, miren. Nosotros estamos yendo a ir a enseñarles la otra pesca que tenemos allá los camarones, y vemos en el camino, miren. Mira, acá el amigo Eor sigue volteando las piedras aquí, ya, mira. Sí, ya vienen los camarones, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Esto no es sueño. De repente van a decir, están enterrando los camarones. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira, ahí hay uno. Mira, mira. Mira, mira, ahí hay uno. Me dice que lo estamos contando y ahí estamos. No, señores. Si aquí hay, acá abajo también. Mira, acá arriba he visto, mira. Ven, checho. Más grande. Ahí hay uno, acá hay otro. Mira, acá hay otro amigo. Estamos bien, o sea, vamos. Pasa para acá, chibono. Mira, acá hay otro amigo. Mira, acá hay otro amigo. ¿Tacudo? Sí. Ahí está. Ahí está. ¿Dónde? ¿Dónde más hay? Acá, 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 mira, mira. Mira, mira. Mira. ¿Qué es esto? Chapa tu camarón. Acá hay otro chapa tu camarón, mira. 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 Mira, mira, mira. Mira otro acá. ¡Aaah! Vuelve a mordir este. Mira, chinchos, mira, mira. Este me juramos. Yo les voy a enseñar la malla. Acá está. Acá está. Acá está. Ahí está el amigo Eduardo. Otro. Grande. Mira, señores. Acá hay uno mal. ¿Le ponemos ahí ese mal? A ver. Lo voy a seguir juntando. Lo voy a seguir juntando. Es como asaltan. Y ese grande. Está grande el caparón. Ya seguimos para excavar. Estamos ya seleccionando toda la cantidad de caparones. Y ahí está, señores. Miren el caparón. A ver, lo vamos a ver. Nada. Nada. Miren amigos. El caparón. Camanejo. Acá de Camana. Para el mundo. Mis amigos. No olviden dejarme su like. Seguir siguiéndome en las redes sociales. Y estar compartiendo. Para seguir con más contenidos. Como este. Miren, miren. Me hace antojar. Comérmelo de una vez. Y si lo preparo. Sé que muchos de ustedes. Se van a quedar con ganas de querer probarlo. Así como la corvina. Que muchos de ustedes. Ay Pedro. Me dejaste con las ganas. De comer la corvina. Me dicen. En los comentarios. Así que. Que tal. Les pareció este video también. Déjamelo. O házmelo saber. Aquí en la bandeja de comentarios. No olviden señores. Por acá si creo que se había metido un camarón. Ya nada. Ya. Seguimos. A ver. Cierto. Y así. Y así. Vamos a hacer. Hasta. Terminar todo. Ya vamos a intentar. Seguir pescando un poco más. Intentar rescatar. Lo que se pueda. Y también. Lo que se pueda llevar. A la casa. Con la familia. Compartir. Y ahora. Vamos a seleccionar. Estos más pequeños. Que están quedando. Para el agua. Señores. Miren. Miren. Chequen. Nos dicen. No Pedro. No estás devolviendo. No. No. Algunos. No miran completo el video. Dicen. No Pedro. No miran la parte. Que devolvemos los camarones. Y dicen que. No. Estás llevándote los chiquitos. Ahí se escapó los chiquitos. Van a seguir escogiendo. Tuito. Tuito. Seleccionando señores. Amigos. Llegamos a la parte de. De los saludos. Así que. Esta vez. Tocó los saludos. Para los amigos. Para nuestro amigo. Miguel. Vilche Sánchez. Saludos para ti mi hermano. Y bendiciones. Donde quiera que te encuentres. Saludos para Carmen Cárdenas. Saludos para. César. Bariona. También para sus hijos. César. Y William. Y Miguel. Patáticos a nuestros videos. Saludos para Carlos Rivera. Para Rafael Vázquez. Para nuestro amigo. Totocayo. Pedro. Salgado. Ahí está. Nuestro hermano. Saludos. También para nuestro amigo. Adao Carlos. Carlos. María. Y como no. También un saludo. Para nuestro amigo. Darvin. Trabilla. Saludos para ti mi hermano. Saludos para. José Díaz. Para nuestro amigo. Luis Alberto González Rivera. Desde España. Nos está viendo nuestros hermanos. Saludos para ti mi hermano. Saludos para Nico Contra. Desde Arica. Saludos para. Kimi. Segarra. Castro. Saludos. Me pidió un saludo en tu próximo video. Y aquí estamos en la pesca de camarones. Así que ya saben. Saludos para. José Chávez. También un saludo. Para Conan. Alias Chicho. Que hoy día estamos preparando. Y también un saludo para mi hermano Rambo. Y saludos para los amigos de allá en Chincha. Y en Usa. Para los chinchanos. Para Piero. Para Hermógenes. Para nuestro amigo Chato. Gracias mi hermano. Así que. Los esperamos en una. En este verano. Que vengan aquí. A Camaná. Y podamos pasarles una vez más de aventura. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Así que. No olviden. Dejarme su like. Y nos vemos en un próximo video. Donde también voy a estar mandando saludos. Así que. Nos vemos. Chau amigos. Chau. 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 Gracias.